Tienes Corbalán, soy vicario parroquial en Nuestra Señora de la Lágrima de Carazo de la Torre, en Murcia. Y en estos tres años de sacerdocio, las alegrías más grandes han sido en el confesonario, porque allí he visto como la gente se acercaba al Señor y eran muy felices. Por tanto, os animo a los sacerdotes a que invirtáis horas en el confesonario.